Señor Uriol Junqueras, ante todo muchas gracias por atendernos en estas circunstancias tan especiales. Un placer estar con ustedes y recuperar contacto con el Parlamento Europeo donde tuve la ocasión de ser diputado ya hace algunos años. Me gustaría empezar preguntándole cómo se encuentra, cuál es su estado de ánimo después de haber pasado un año y medio en prisión preventiva. Pues como espero que refleje mi sonrisa y mi actitud y mis palabras y mi tono, pues estamos razonablemente bien, aunque también es evidente que estaríamos mucho mejor si no estuviésemos injustamente encarcelados en prisión preventiva porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que no hay ninguna razón por la que estemos en prisión porque nada de lo que se nos atribuye está incluido en el Código Penal. Y por lo tanto nos parece un sinsentido, una sin razón el hecho de que estemos en prisión provisional cuando, desde nuestro punto de vista, es evidente que somos absolutamente inocentes. No solo inocentes, sino que somos personas que siempre han trabajado por la democracia, por el proyecto europeo, por una Europa cada vez más inclusiva, más integradora. Volvamos a las elecciones europeas. Usted es candidato al Parlamento Europeo. Pero yo querría saber si tiene usted realmente un proyecto para Europa o si esta es más bien una candidatura simbólica para dar visibilidad a la causa del independentismo catalán. Nosotros siempre hemos sido y somos y seremos unos europeístas convencidos y entre las muchas pruebas de ello es que siempre nuestro proyecto político ha sido un proyecto pensando en una Europa cada vez más fuerte, en unas instituciones comunes cada vez más fuertes, en un Parlamento Europeo con cada vez mayor protagonismo, con mayor capacidad legislativa, con unas políticas de integración europea en ámbitos económicos, fiscales, sociales, en ámbitos culturales. Usted dice que es europeísta, pero al mismo tiempo también está hablando de levantar una nueva frontera en Europa y esto no es bien percibido en la Unión Europea. Ha quedado muy claro porque el proyecto independentista no ha tenido ni el apoyo de las instituciones europeas ni el apoyo de los Estados miembros. Esto resulta relevante cuando menos. La democracia siempre debería recibir el apoyo de los demócratas y que los ciudadanos puedan votar es un derecho democrático absolutamente fundamental y por lo tanto estamos convencidos que la opinión de los ciudadanos que votan debe ser escuchada por todo el mundo. Bueno, finalmente lo cierto es que a nivel europeo han habido pocas muestras de apoyo, más allá de que se habla a favor del diálogo o se hablaba en contra del ejercicio de la violencia, pero no ha habido un apoyo explícito a la causa independentista. De todas maneras, yo lo que quería decirle, usted ha sido... Su opinión me parece muy respetable, pero en cualquier caso es evidente que la mía es la del compromiso con la democracia y el compromiso con una Europa integradora e inclusiva. Sí, sí. Usted ya fue eurodiputado en el pasado. Esto significa que conocía... Correcto, sí, sí, sí. Esto significa que conocía bien las cocinas de las instituciones europeas, vamos a decirlo así. ¿Cómo pudieron ustedes imaginar que iban a recibir el apoyo de las instituciones? ¿Habían tenido alguna señal en este sentido? Porque si no, algunos piensan que fue como un engaño para los ciudadanos. No, lo que seguro que fue un engaño para los ciudadanos es que unas instituciones supuestamente democráticas respondan dando la orden de golpear a los ciudadanos que van a votar. Esto seguro que es un engaño. Y es un engaño democrático. De hecho, no hay ninguna democracia europea que ordene a sus fuerzas de seguridad golpear a los votantes. Por lo tanto, es evidente que hubo un engaño, sí, claro, el engaño de un Estado que se dice demócrata y que ordena golpear a los ciudadanos que van a votar. El Estado, un Estado que se dice demócrata y que ordena encarcelar a una alternativa política que lo único que hace es defender democráticamente y defender con la palabra y con el voto su proyecto político. Su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, ha conseguido unos muy buenos resultados en las elecciones españolas y parece que los socialistas de Pedro Sánchez van a gobernar en Madrid. Y esto podría ser quizás una buena ocasión para el diálogo. ¿Usted lo ve así? Nosotros siempre creemos que es una buena ocasión para el diálogo. De hecho, el diálogo, la convivencia, el respeto mutuo, la integración, la inclusión, son siempre elementos que todos debemos preservar. Y por lo tanto, nos parece que cualquier momento es un buen momento para dialogar. Sin duda, este también puede serlo, pero en cualquier caso dependerá de la actitud que tenga, en este caso, el gobierno español, porque por nuestra parte es evidente que no quedará. Nosotros somos un proyecto político inclusivo, integrador. Entre nuestras filas hay diputadas nacidas en Brasil, en Uruguay, hay ministros de nuestro gobierno y diputadas de nuestro parlamento de origen marroquí, senadores nacidos en la India. Por lo tanto, somos un proyecto de inclusión, un proyecto de diálogo, un proyecto de futuro. Ojalá todo el mundo actúe siempre con la misma buena fe que nosotros demostramos cada día. Pero me gustaría saber, en caso de que haya este diálogo, de que se abra, ¿cuáles van a ser sus líneas rojas? Digamos, ¿está usted dispuesta a renunciar definitivamente a la vía unilateral? ¿Podría llegar a renunciar a un referéndum de autodeterminación? Porque Madrid ya le ha dicho que no a esto, por ejemplo. Nosotros no somos partidarios de poner nunca líneas rojas ni de regalar cheques en blanco. Ni líneas rojas ni cheques en blanco. Nosotros somos partidarios de hablar, de dialogar y de explicar nuestra posición. Y creo que es imprescindible que cualquier democracia se esfuerce en escuchar la opinión de la fuerza mayoritaria, en este caso en Cataluña, como deben escuchar las fuerzas mayoritarias en cualquier otro país de Europa, en Dinamarca, o en Eslovaquia, o en Irlanda, o en Finlandia, donde sea. Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que nuestra opinión sea escuchada. ¿Renuncia a la vía unilateral? Es que nosotros no podemos renunciar en ningún caso a la democracia. Seguro que no. Es imposible que renunciemos a la democracia. Y de hecho, por no renunciar a la democracia, estamos en la cárcel. Y no dejaremos de defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a votar y a defender cívicamente y pacíficamente y democráticamente sus posiciones. Y en cualquier caso, yo siempre, y mi partido también, el partido que yo represento, que tengo la suerte de representar, siempre hemos defendido, un proyecto multilateral, porque cualquier proyecto político relevante, y sin duda la creación de una nueva república lo es, pero también en los ámbitos económicos, sociales, educativos, sanitarios, de justicia social, de trabajo, etcétera, etcétera, cualquier proyecto político relevante siempre existe multilateralismo, siempre exige la participación de muchas instituciones distintas. Y Europa es un buen ejemplo de ello. Y nosotros siempre hemos reivindicado que precisamente las instituciones europeas también deben participar de estos diálogos multilaterales en todos estos ámbitos en los cuales nosotros hemos participado en el pasado y sin duda participaremos en el futuro, en este caso como fuerza mayoritaria también en un país como Cataluña. Pedro Sánchez va a necesitar sus votos o al menos su abstención para poder ser investido presidente del gobierno español. ¿Apoyará su investidura? Nosotros siempre hemos dicho que ni por activa ni por pasiva no favoreceremos un gobierno con la participación de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema. Quienes nos acusan en el juicio es un partido de extrema derecha. Quien actúa como acusación particular contra nosotros es un partido de extrema derecha, cuyos referentes europeos son los partidos de extrema derecha de toda Europa. Quien nos acusa es la extrema derecha. Nosotros representamos justamente los valores contrarios, los valores de la democracia. Y por lo tanto nosotros en ningún caso apoyaremos ni permitiremos un gobierno de extrema derecha ni de derecha cada vez más extrema. Y creo que con esto respondo bien su pregunta. Usted se presenta como un muro de contención contra la extrema derecha, pero hay muchos que piensan que precisamente el independentismo catalán ha sido una de las causas que hizo que Vox ganara votos, un partido de la ultraderecha. Me parece un argumento tremendamente pobre porque entonces debería atribuirse también a nosotros que gane la extrema derecha o que crezca la extrema derecha en Dinamarca, en Finlandia, en Hungría, en Francia o en Italia. Pero en España las circunstancias son estas. Es evidente que nosotros no podemos tener la responsabilidad de todo ello al mismo tiempo. Y que nosotros somos un partido con 90 años de historia y sin ningún caso de corrupción. Con 90 años de historia y con un compromiso absoluto con los valores democráticos y con los valores republicanos. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿se arrepiente usted de haber hecho lo que ha hecho, del referéndum, de la declaración de independencia? ¿Se siente responsable de la fractura que hay actualmente en la sociedad catalana? En definitiva, ¿volvería a hacerlo? Nunca, nunca nos arrepentiremos de dar voz democrática a los ciudadanos. Nunca nos arrepentiremos de defender la democracia. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de defender la democracia? ¿Usted se arrepiente de defender la democracia? ¿Pero lo haría de otra manera, quizás? Nosotros siempre hemos defendido un proyecto inclusivo, integrador, un proyecto multilateral. Y estamos convencidos que en este proceso multilateral nosotros seremos útiles. No me está contestando. Sí, ¿qué le contesta la pregunta? Volvería a hacerlo. Claro que sí. Tal vez usted no la entienda mi respuesta. O tal vez yo no soy capaz de explicarme tan bien como usted querría. ¿Le pesa la fractura en la sociedad catalana? Lo que me pesa, y creo que debería pesar a cualquier demócrata, es que haya personas inocentes en la cárcel. Lo que le debería pesar a cualquier demócrata es que haya un gobierno que ordene a las fuerzas de seguridad golpear a los ciudadanos que van a votar. Lo que debería pesar a cualquier demócrata es que se niegue a alguien a escuchar la voluntad mayoritaria. Usted ha empezado la entrevista reconociendo que nosotros hemos ganado las elecciones una vez más. Y por lo tanto lo que pedimos es que nuestra opinión sea escuchada del mismo modo que nosotros tenemos la obligación de escuchar la opinión de todo el mundo. Muchas gracias, señor Uribe Junqueras, candidato a las elecciones europeas. Ha sido un placer. Espero que tengamos ocasión de repetir en muchas ocasiones este tipo de entrevistas. Muchas gracias.